hola queridas amigas y amigos del mundo estamos en el semi desierto de san miguel de allende méxico para compartirles otra de nuestras casitas ecológicas que estamos sembrando aquí en este lugar vamos a dar unas referencias de lo que consta esta casita es una casita para una pareja aquí va a ir su cocina con su comedorcito aquí la sala debajo de todo este espacio de la sala de la cocina va a una cisterna para guardar agua de lluvia todo aquí abajo está hueco para guardar 44 mil litros de agua de la lluvia que les va a dar la sustentabilidad anual lo único que va a llevar esta casita es un motorcito sumergible ahí para bombear el agua al tinaco y luego todo por gravedad están hechos sus muros de adobe muy buen adobe que logramos realizar aquí en esta región aquí tiene un dormitorio muy cómodo muy a gusto con las vistas de las montañas aquí separamos el lavamanos del baño va a ir afuera también para cuando hay visitas los amigos puedan aquí lavarse las manos y con esa vista de las otras montañas y aquí está el baño ecológico también con una pista increíble para cuando uno está en el trono estar a gusto eso en baño que va con paja con material seco es un baño seco aquí se separa la orina de la popó la popó se hace composta la orina va a ir un biofiltro para fertilizar la zona de los árboles frutales la ducha la ducha lavamanos cocina va a un biofiltro se limpia esa agua se le quitan las grasas en una trampa se pasa por el biofiltro y se va a utilizar para riego también esta es una casa totalmente sustentable y ecológica va a llevar su techo térmico un techo de barro aislado luego con un sello de chapopote y luego ya va la teja como techo final ahorita ya estamos entregando la obra gruesa y en octubre empezamos toda la obra fina los enjardes revoques todo lo que es acabado va a ser hecho en encalados y en barro sellado por fuera la casa 100% ecológica y sustentable y muy linda como podrán ver en las tomas y allí tenemos una laguna de captación hicimos como un estudio de cómo está el lugar de las corrientes de agua y aquí se van a guardar medio millón de litros de agua para la huerta que van a tener atrás entonces si se puede vivir de una manera diferente y esto tiene un 30 por ciento de costos menos que una casa de concreto la calidad de vida es 100 veces superior una casa que suda que respira que no hay contaminación electromagnética tal y así que adentro de esta casa de barro no hay señal no puede funcionar el wifi entonces uno se tiene que conectar sí o sí con uno mismo esto antes en el futuro ahora ya es presente si queremos vivir de una manera distinta tenemos que empezar por las casitas donde las habitamos de la manera que vivimos nuestra casa que es la segunda piel dijeron del whatsapp nos vemos pronto en los tutoriales de cómo se van a hacer todos los acabados de esta casa